muy buenos amigos bienvenidos a todos vector prime the first rain vamos a echarle un vistacillo un juego más facilita a través de la página web keimailer.com os recomiendo a todos los que tengáis un canal de youtube que pase por esa página o registréis y solicite los juegos que os interesen ellos hayan manacido un proceso de selección algunos que te dan otros que no te dan pero bueno ahí de momento me están dando bastantes a ver campaña modo historia para un jugador configuración configuración del juego créditos eso no tiene multi continua nada bueno dificultad normal fácil difícil misión 1 sub dreams vector desconocido alerta alerta fallo en el sistema protocolo iniciado capitán se necesita en su puesto de combate parece que han detectado hace que me han parece que me han detectado pero vamos jl demuestra lo que vale es mejor puntuación cero tiempo récord tal logros no no pis cargando cargando no tengo ni idea de que te queda este juego pero es un piloto que se ve abrumado por la guerra pero te alistaste por lo bien que pagaban tú prefieres usar tu y usar la hibernación de tu nave con tu programa de sueño personalizado madre mía dónde estoy salió arriba a la derecha me siento bastante mareado parece que la nave tiene un fallo general hay que ponerse en marcha se están restableciendo los sistemas comprobemos los mandos izquierda derecha dióxito y lele para antipatras con el r rotamos sólo para izquierda y derecha comprueba el funcionamiento de la nave estamos haciéndolo campeón hago un toque ahí como una especie de turbo vale no hay salida tampoco la línea recta ya funcionan los sistemas de navegación indican una ubicación cercana puede que haya dado con una salida vale uff vale 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 esto es un planeta o lleno de de movidas x activar parece que es que este es el generador ahora sí mis sistemas de combate vuelven a estar operativos parece que algún inhibidor estaba bloqueándolos bloqueándolos lo vemos los dijo ok a ver aquí le meto un zambombazo me ponía con L1 fulería a ver no me mola que la cámara esté tan baja tío porque no veo realmente lo que tengo delante el radar muestra el número número de unidades enemigas aproximándose más vale meca tío si es como las ma... uah pues me mola a mí esto es como las maquinas de los bares de marcianitos tengo que tener cuidado porque detona muy cerca y no sé si me harán daño no entiendo que sí que me hacen daño eh uah pues a mí esto me mola tío jamás lo dejas calcado misiles infinitos supongo a ver cuidadino venga por aquí algún un campero bueno vuelvo a decir que la cámara sí me gustaría un pelín más ah misiles no vale hemos recargado o de lo de X parece que este generador no funciona tendré que acabar con él por las malas hostia hemos mejorado los misiles un puñado a ver un juego bastante entretenido bueno sí desconozco su precio pulso el botón cuadrado para usar el escudo reforzado vale o sea van a llegar chumbos vale o sea tenemos un daño en alguna no mostrará la vida de la nave yo ahora mismo solo que no la estoy eh ya está y aquí no me da nada no vale vamos a seguir buscando la salida cuidado eh vale el láser es intermitente hay que esperar a que se quite exacto uy malo que no pase si no me lo comía ¿ya hay algo? no eh sí un malo no ese no es malo ese es los hangares están desactivados tendré que podemos saltar tendré problemas si hacemos saltar las alarmas vale vale nada vale 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 excuse me aquí tampoco ni dándole zambombazos es una moscada me cago en todo Vale, me quedan para aquí un par de ellos Me he comido unos pantos ¿Qué pasó? ¿Quién me ha dado? Joder, tanto emboscada, me han cerrado aquí como una perra Queda este cabrón nada más Estoy esquivando las balas como puedo Joder, más Pues si es distinto, si ya lanza Otro tipo de proyectil Vale, vale, vale Me ha quedado bueno poner que lanza pepinos A mí no, se abrió sobre la puerta Uh Medio, medio, medio Corre, corre, corre Puf Pulsa botón círculo para usar el escudo de daño ¿Eso qué es? ¿Cabo yo daño a los demás o qué? Uh, estoy chupando Estoy chupando y mucho, tío Hasta yo creo que muero Buah, ese me lo comí, eh A ver si lo doy yo con esto No Otro tipo de... Joder, qué pesado esto Me ha fallado uno el tío Hostia, pensé que eran cosas para mí y son malos Estoy cobrando, tío No sé dónde tengo la vida de la nave Supongo que estar para allá abajo Bueno, lo hemos dejado en dificultad normal No sé cómo será la... Escudo esta Venga, campeón Estás cobrando de lo lindo Y yo también, claro Voy a intentar adelantar a sus movimientos Bueno, llegó la calma, ¿no? Ok A ver, la flecha amarilla Triángulo para usar el ultimate El ultimate se gasta No son los drones tan quietos Bueno, bien A ver, otro hangar Vale, hemos subido... Muy bien, supongo que nos hemos subido escudo Vale, aquí va a haber ataque Vale, aquí va a haber ataque Vale, aquí va a haber ataque Me cago en todo Me cago en todo Escudo extra Hasta que me ha caído en los controles Igual te voy a usar cada cosa Va a pasar un año Hola, cabrón ¿A qué lo está cobrando, eh? ¡Uh, uh, uh, uh! Aquello estamos cobrando lo de lo lindo Yo las monas ya es que ni las escribo, eh Lo que... Bueno, las que veo que me vienen directamente Intento, pero, vamos Normalmente me las como Venga, venga Abre la barrera, campeón Dame vida, escudo O lo que quieras No te lo rompí así, eso es Un triángulo Me molesta un montón la cámara, eh Eh, aquí nos da Escudo, perfecto Creo que es escudo, eh Por la pinta Vale, munición distinta Música, algo, algo ¡Hola! Música, algo, algo Música, algo, algo Música, algo, algo Cúrame por Dios Cúrame por Dios Menos mal Pensé que no lo contaba Eh ¿Dónde estoy yo? Vale A ver, por favor el amarillo Eh Ahí abajo viene todo cuadrado No sé qué No sé cuánto Y la vida de la célula azul, porque está subiendo ahora mismo. Vamos a intentar avanzar un poco más. Igual nos hemos dejado algún escudo por ahí o algo. La otra munición que te da dura muy poco. Turbo, ¿no? Oh, yeah. Se acabó. Vale. Mientras que dura esto, yo lo aprovecho. Hombre. Misión 1. Bueno, no está mal, ¿eh? A mí me recuerda muchísimo. 5 metros 30. Supera el nivel en menos de 5.30. No sé si lo he hecho, ¿no? Consigue más de 71.000 puntos. Tengo 69.600 y tiempo récord a 11. Con lo cual, 5 minutos 30, tío. Encuentra y destruye todos los suministros del enemigo. Sabotaje. No sé si lo hemos hecho o si no. Así que más, señores. Ese es el juego. El que demole. A mí me recuerda muchísimo a las máquinas tragaperras. O sea, las máquinas de los bares, sí. Cuando éramos críos, ¿no? Las máquinas recreativas, perdón. El rollo que el único fallo que veo es la cámara. Se podía bajar un pelín. Que está demasiado encima de la nave. Y tampoco ves exactamente lo que tienes de frente, ¿no? Pero bueno. Es así y que él se le va a hacer. Para gusto los colores. Así que nada más, señores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.